El sistema nacional uruguayo de trazabilidad nació oficialmente en el año 2006 y hoy tenemos 10 años de trabajo logrando un éxito realmente importante ya que tenemos, se puede decir que casi el 100% del rodeo nacional identificado y trazado estamos siendo considerados, se podría decir que un ejemplo en la región principalmente en todo lo que es Latinoamérica, está toda Latinoamérica tratando de seguir los pasos de la trazabilidad porque se evidencia que todos los productores de alimentos principalmente de origen animal van a tener que seguir el camino de la identificación y trazabilidad para darle una seguridad de inocuidad a los consumidores del producto que producen. Exactamente la trazabilidad lo que da es una, no garantía, pero una cuasi garantía de calidad del producto que se ofrece al consumidor final porque por medio de la trazabilidad se sabe desde el origen de ese animal qué fue lo que comió, qué tratamientos llevó, por qué establecimientos estuvo y entonces cuando llega el corte de carne al plato del consumidor se tiene una semicerteza de que no fue alimentado por ejemplo con hormonas para el crecimiento, no se le dieron antibióticos en forma excesiva, no se le dio harinas de origen animal que son las que provocan la enfermedad de la vaca loca, entonces es una forma de garantizarle al consumidor que realmente el alimento que está consumiendo tiene conceptos de inocuidad aceptables y a su vez también podemos agregarle la información de las características organolépticas de este alimento que le dan un valor agregado al producto terminal. En Argentina por lo poco que estuve viendo de la situación en que están hoy creo que evidentemente tienen que ir hacia la identificación electrónica por medio de sistemas de radiofrecuencia porque lo que trabajan hoy que es la caravana visual es un sistema que provoca muchos errores al momento de registrar los eventos al momento de que la persona dice el número de la caravana es bastante ineficaz para lograr el resultado buscado. Entonces yo les recomendaría seguir el camino de la radiofrecuencia que puede ser por medio de un chip colocado en una caravana que es la parte, vamos a decir, más económica de la radiofrecuencia puede ser un bolo intraruminal que ya es más costoso pero yo creo que con una caravana de radiofrecuencia bajo un sistema de trazabilidad central sería lo ideal para seguir en Argentina. El sistema de trazabilidad nos permite mejorar la gestión de los establecimientos de forma de tener una información acertada de los eventos que vamos realizando, por ejemplo, cuando hacemos un diagnóstico de preñez cuando hacemos una inseminación artificial, cuando hacemos un control de pesos todo eso es un valor agregado que está aparte de lo que es el valor oficial de la trazabilidad para asegurar la inocuidad de los alimentos logrados.